Nos despedimos, gracias México, gracias Verónica, Raquel, Manuel ¿Qué será de ti, tú que no has querido detener tu andar? ¿Qué será de ti, quién bajo tu cuerpo toma mi lugar? ¿Qué será, qué será de ti, quién a tus caricias se abandonará? ¿Qué será de ti, quién de madrugada te desnudará? Yo no tengo nada nuevo que contarte Yo, ni puedo, ni me atrevo a reemplazarte Y a mi mundo entero he tratado de ocultar Que aún te quiero, que olvidarte no aprendí Entonces, ¿a quién Dios nos voy a preguntar? ¿Qué será de ti? Yo, no tengo nada nuevo que contarte Yo, ni puedo, ni me atrevo a reemplazar ¿Qué será de ti, quién será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? De veras que yo, no tengo nada nuevo que contarte Yo, ni puedo, ni me atrevo a reemplazarte Y al mundo entero he tratado de ocultar Que aún te quiero, que olvidarte no Si me aconseja a quien diablos voy a preguntar ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¡Gracias!